Hola a todos jóvenes, estamos visitando una obra del arquitecto Alejandro de Acosta. O sea, las cubiertas, jóvenes, son de piedra. En la parte de arriba, lo vamos a ver en la parte de abajo. Ok, muros de piedra, mampostería, y arriba es una estructura de concreto. Y se mantraga luz al centro, en la parte de soporte. Mira, este sí es bonito verlo de arriba. Mira, acá está este muro, de acá. Ahí se ve un poco la planta. Sí, los juegos de las esquinas traigo ahí el... Esos son para compensar luz, para que esté balanceada y no te encandile, porque si pones una sola, ¿no? Esos de las esquinas. Mira, a ver, este es el muro de botellas que... Que ellos, o sea, por aquí entra la uva, muele y se conecta hacia allá abajo en un segundo. Aquí abajo, si te fijas, este, aquí abajo están los molinos y cargas por arriba. Entonces vas bajando la vinícola por abajo, ¿no? Y luego sale el producto hacia allá, para el lado de allá y se se va, ¿no? La parte de los filtros y tal, es como un sistema... Es chiquita, pero por gravedad. Y va hacia los cultivos, ¿no? Entonces, en este caso, las líneas de cultivo tienen que ver ahí, ¿no? Pero vamos adentro, véganse. Este, esta piedra, laja, es la piedra de desecho de la fachaleta, ¿no? Entonces, como que sacan solo la delgada y la venden y la otra le sobra. Entonces, aquí quisimos usarlo en este sistema que es piedra, piedra seca, que el viento le da vueltas y enferías de alguna manera a la piedra, y luego está pegado solo en el centro. O sea, solo espalda con espalda, ¿no? Es un medio reguilete puesto aquí. Entonces hace esto, ve. ¿Ves lo de las botellas? Estos tienen ese túnel. Originalmente habíamos pensado poner un paisaje significativo con un símbolo y luego pixelearlo para ponerle un color a cada valor que te daba la computadora. Entonces se hizo un plano uno a uno, utilizando todos los colores posibles de las botellas. Pero cuando se lo dimos al albañil, pues le quedaba chueco, ya sabes, ¿no? Entonces al final acabamos decidiendo que no tuviera tres botellas del mismo color juntas y le dimos libertad al albañil. Y él modificó la idea ya. Entonces aquí ves, vamos hacia acá atrás antes de entrar al lado de allá. Es la escala, son procesos más pequeños. Tanques anaerobios, tanques aerobios. Esta es como si fuera la olla express, esta es como la olla de frijoles, ¿no? Esta es como dos piezas. Acá está el laboratorio. Entonces aquí, una parte que es súper importante, son el color de la botella en las ventanitas estas como poros de luz. El color está dependiendo a la orientación, ¿no? El blanco al norte, el más ambarino al poniente y el oriente verde, ¿no? Entonces va seleccionando la basura y te va significando, ¿no? Entonces como integrar el desecho de piedra con el desecho de botella. Pero como aquí la botella tiene un símbolo dentro del mismo edificio que produce vino, pues entra fácil, ¿no? Y ya lo puedes como interconectar y poner, ¿no? Entonces pues esta es la parte donde un poco se hace la magia, ¿no? Aquí le quitamos la piedra gris porque apareció la piedra original y no nos dejaba excavar más, ¿no? Entonces hicimos un cambio radical, pues dejarla aparente y que fuera el soporte y dejamos... Lo que ves en la puerta son los desechos de esta cimbra, ¿no? Que eso es parte un poquito de la idea. Tiene esas puertas que se abren para los fiestos de la vendimia, aquellas que tienen el fieltro amarillo. Y la ventanita que viste allá arriba es esa, que son para compensar la luz. Porque si no, te encandilan, ¿no? Entonces tiene que haber un balanceo de luz para que el ojo no sufra, ¿no? Y pues está hecha como una iglesia, ¿no? Tiene su sotocoro, su coro y la parte del santo santurma aquí puesto, que tiene las varillas como para evidenciar. Es la misma pieza que está allá arriba y la altura, ¿no? Es muy bonito que no son ortogonales porque le da unas ciertas formas como de barco, ¿no? La suaviza con un ligero giro que tiene que ver con las fuerzas del terreno. Allá arriba tiene estas ruedas de banda de camión, ¿no? De parada, banda de agua. Cuando se te rompe la banda, esa es la pieza que tienes que... Es que qué bonito esta parte donde te bajas, el volumen como tal que ves allá arriba, pues es como de una escalita como muy curiosa. Ajá, es que está comunicado por abajo. Y también el techo de cuatro aguas toma sentido. Pero toma sentido cuando tiene un óculo. Si estuviera tapado, no tendría la fuerza que tiene ahorita, ¿no? Entonces es una pirámide capada que genera estas especies de capullos. Tú ahorita estás en medio de un útero, en realidad, más que... es el mismo material del techo de las piezas. Y esa es un poquito la idea, ¿no? Espacios que te arropan, ¿no? O que no sé si te comportan, pero que es una estructura unitaria, ¿no? Y pues aquí había una bronca porque con tanta piedra, pues ya no ocupían. Hola a todos jóvenes, ¿cómo están? Quiero invitarlos a que participen en un concurso para ganar un boleto todo pagado para que ustedes viajen al evento de Premio Obras CEMEX, donde se va a premiar lo mejor de la arquitectura mexicana e internacional. ¿Qué tienen que hacer para participar? Tienen que realizar un video corto en formato vertical de su obra favorita, de todas las participantes del Premio Obras CEMEX de cualquier categoría. Un minuto de duración, es formato vertical, lo compartiremos en TikTok y el video que tenga más reproducciones y likes va a ser el ganador. Así que visiten la página de Premio Obras CEMEX para que conozcan los participantes y anímense para estar aquí en la Ciudad de México. Nos vemos el próximo 3 de noviembre en la premiación del Premio Obras CEMEX. ¡Hasta pronto! Ahorita están haciendo, se decidieron hacer champaña, entonces están poniendo esos pupitres y bueno, ya sabes cómo es el asunto, que son proyectos experimentales, tiene evolución. Esta es una vinícola muy cuidadita, que tiene un tamaño específico, ¿no? Y tal, tanques increíbles puestos así. Es como un Rolls Royce en una escala pequeña, ¿no? De chura. Qué bonito, ¿verdad? Pues es un espacio simple, ¿no? En realidad. Aquí el chiste, pues es la cimbra, ¿no? Todo el tema de los palitos chicos, para que fueran, como son súper mal hechos, pues que ya la mal hechura se convierte en una textura, ¿no? Entonces son palos de tomate, que es lo que le dicen pie corto cuando compras la madera y la cortas a la mitad, te da esa, para ir a la marmas la cimbra, te sale bien barato. Como si fuera una especie de tarimas que tú fabricas, ¿no? Y luego todas las ventanas y todas esas cosas de tiras que ves, es producto de la cimbra. Todos esos, ¿no? Y allá, y en los otros, todas las puertas y así, lo vas fabricando con eso. Son medio histéricos de la temperatura, como te habrás dado cuenta. Y luego, ¿qué proyecto, viste? Como este que tienes esa doble altura, cuando tú, cuando ves por fuera este volumen, es un volumen con una escala humana así, curioso. Pero luego entras a estos tejidos raros, en donde pasa ese puente, pero tienes este espacio que conecta, el puente lo corta, con eso le bajas la escala, ahí, ahí. Ahí todavía ese tema de rompecabezas por dentro. Por fuera suena más sereno que por dentro. Sí, porque están comunicados por abajo. Entonces, en realidad es un cubo que le quitaste piezas y generó esta volumetría. Pero veo que por fuera como que siempre está ese sutil toque con la naturaleza y que cuente lo menos y todo ese tema. Pero por fuera, o sea, tiene esa serenidad, si tú quieres. Pero luego te metes y resulta ser que tienes todas estas conexiones y estas dobles alturas, ese puente que pasa por ahí y está forrado de botellas. En fin, ¿cómo ese soldadito por dentro es un tierno o esa fiera por dentro es un...? ¿Este del edificio está enterrado? Eh, del puente para abajo, la mitad. ¿Sí, del puente para abajo? Sí. De un lado, de un lado porque baja la montaña. Entonces tú juegas con las contenciones para controlar la temperatura y así. La escalera estaba allá, estábamos allá arriba y llegamos acá abajo. Y fíjense cómo se entiende que se trabajó con la topografía, ¿verdad? Otra vez, esta especie de cubierta nomás que ahora ya no es plana, ¿no? Ahora es esta pirámide. Piedras que están bellísimas. Un día el dueño me dijo, ya te limpié el terreno, quedó súper chido. Y yo, no, no, las piedras increíbles, las tuvimos que hacer más volúmenes para expandir el proyecto acomodándolas. Pero la intención original, pues, era respetar un poquito más. Pero, ve qué bonitas, ¿no? Estos ladrillos, ¿no? Cubos. Sí, hay un esfuerzo ahí del ingeniero calculista de esta esquina. Pero qué bonito cómo se entiende la lógica estructural, ¿no? La placa. Sí, sí, pues, es que no hay mentiras, ¿no? Necesitamos esa parte de honradez sobre la estructura porque la hace muy libre, muy suave, ¿no? O sea, tú al estructurista le das la... Él, cuando diseñamos lo de los muros de piedra y los techos, me hizo unas columnas muy grandes. Y yo le dije, no, mejor hagamos un huevo y lo forramos de piedra, ¿no? En lugar de hacer una estructura que va a albergar la piedra porque la gente ya no sabe trabajar con piedra, ¿no? Cuando él me dice, no, es que la piedra no es estructural. Le digo, ah, ¿no? Y cómo está hecho todo Teotihuacán y cómo está hecho Roma y cómo, o sea, cómo que la piedra no es estructural, ¿no? O sea, Notre Dame, ¿cómo está hecho? ¿Qué pasó? Hay que regresar a la escuela, ¿no? Ve qué bonito se mueve con el viento, mire. Tienes que ver las montañas que están atrás, ¿me entiendes? Cuando tú haces estos picos así, esta, mira, en esta esquina, ves, acá, si te fijas, esta pieza y esa pieza trabajan con esa, entonces se desaparece visualmente y le das un poco de mesura a parte del tema de la pirámide, ¿no? Eso lo aprendimos de Montalbán, ¿no? De esta, este, como repetición del contexto. Montalbán es la repetición de los cerros que están al lado, puestos en las estrellas. O sea, los zapotecos llegaron, vieron las estrellas, encontraron su dios, buscaron un valle que tuviera los mismos lugares físicos y luego lo copiaron a escala. Eso es todo, ¿no? Y ese, ese detalle a la escarpa, a mí es de las cosas que más me interesan, ¿eh? Porque ese eres tú. Es que mira, aquí descubrimos una cosa, el pespunte de metal. La pieza de metal que se hace que se vea bien hecha la obra. En realidad no está bien hecha, sino el ojo es el que lo dirige. Toda la razón. O sea, apareció esta pieza que termina bien padre. Mira, ven acá adentro. Es la que hace que la obra se vea bien hecha. Exactamente. Pero es que la, pero está contenida, porque fíjate cómo tienes esa textura en el muro, esa textura en el techo. Pero gracias a ese marco de fierro, se ve impecable. Entonces, aquí como habita la oficina y así, pues se abre. Bueno, pero ahí aprendí yo eso, esa idea que en realidad tiene que ver con la mano industrial, sobrepasa a la manual, entonces la antepones a la industrial, porque eso está hecho con máquina y luego la mano lo sigue. Si lo haces al revés, se va a ver como que no te alcanzó la lana, ¿no? Pero eso sí aprendí aquí en este, se nota, ¿no? Y cómo ordena muy bonito, porque el ojo va siguiendo el borde, ¿no? Sigue en realidad la textura, ¿ves? Y luego esas piezas tienen la inclinación y la forma para los paneles solares con el negro, ¿no? En esa parte puesta ahí. El vidrio se lo puso el dueño, ¿no? Se supone que se abría y tal, ¿no? Porque la gente que no es de baja no entiende los ciclos del frío y del calor completos, ¿no? Si no llega, ¡ah, me muero de frío! ¡ah, me muero de calor! Bueno, si no tienes que cumplir los completos del ciclo es para poder decir esto sí me cae o esto no, ¿no? Qué bonita escala, ¿verdad? Ya, vamos a ver acá atrás. Entonces estos, que son las recámaras, entran por las esquinas y bajan con el contexto. Entonces quedaron bien padres también con el, pero son de habitar. Faltaron dos que iban aquí. Y luego ya están los servicios de ese lado. Pero aquí ella pidió que fuera de concreto, que me parece que es desafortunado por un lado y afortunado por el otro, porque tienen un uso diferente. Entonces cambia la piel, ¿no? Por acá creo que los podemos ver, mira. Pero lo que es muy bonito es aquí el, ¿no? La natura, ¿no? Aquí tienes lo que está cultivado. ¿Ves las lavandas? Y también el clóset, pues como con la tubería y si suelta, hay que cueles tu ropa. Muy feliz semana. Pero es que eso fue por la piedra, ¿no? Dice que la piedra no te permite, este, ponerla, ¿no? Y la cama se tuvo que poner sobre la piedra, ¿no? Si te fijas hay como un escalón y irlo como acomodando al paisaje en ese sentido, ¿no? Así que hasta para poner cortinas hay que ir a la escuela, ¿verdad? Entonces se abren las esquinas igual así para allá. Y es un espacio simple, pero pues bueno, no está bien amueblado, pero pues ante eso no hay mucho que hacer. Tienes el baño más abierto. Formando parte de la pieza, ¿verdad? La sustracción es el ingreso. Pues es que como es una forma tan definida, trabajar con ella, pues no está tan fácil, ¿no? Entonces la sustraes y le pones el baño, ¿no? Como jugando con esa pieza, pero no puede llegar hasta arriba por la cola, ¿no? De la cúpula. Entonces eso es lo que le sucede, ¿no? Tiene un escape de aire, ¿verdad? Sí, siempre, porque tú lo que estás haciendo es una sustracción. Podría haberse abierto mecánicamente o manualmente, pero ya no íbamos con eso a los clientes. Pero podemos ir al baño, mira, vente. Aquí, pues tienes que amueblar al centro, ¿no? Por las formas. Metes la carga, sí, que es de la cimbra, que son los baños, son los excusados, ¿no? Las mamparas. En realidad, se cierran de esta manera. Las mamparas están puestas en ese sentido, ¿no? Este edificio es más flaco, porque lo que alberga son los baños. Muy, muy buen. Espero que estén disfrutando tanto como yo, jóvenes. Esto es una experiencia. El piso es de cemento. ¿Con pigmento o oxidado? Este es con un óxido, sí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!